En los pasillos de la villa se comenta que el pibe cantina se ganó la lutería Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra y zapatillas desatadas Y que viste elegante todos los dos, produciendo sus roles ese pibe anda bien Pibe cantina de que te la das, si sos un laucha borracho y araján Las pibas del radio te vienen a pasar, dale guachín, sácanos a pasear